Hola, muy mucho gusto, ¿verdad que sí? Para toda la raza, mucho gusto. Llaman al asesino por ahí Dicen que anda buscando la ley Porque no ha quedado en manera ilegal La que burló mi crey En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Veinte años que sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también El que me hizo criminal Y a la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al perro que me hizo infeliz Se abribe a su corazón Me llaman el asesino por ahí Y dicen que anda buscando la ley Porque no ha quedado en manera ilegal Acabado, solo me diré Eso